Joséfina, personaje masculino. Tiempo. José, ¿los de su profesión visten de blanco? Sí. Alfonso, ¿nació en el siglo XIX? No. José, ¿es francés? No. Alfonso, ¿es español? Sí. José, ¿dirige un programa de televisión? Sí. Alfonso, ¿ha intervenido en la película Airbag? Sí. José, ¿ha intervenido en la película Los lunes al sol? No. Alfonso, ¿ha escrito libros? Sí. Primera pista. ¿Puso su voz a un personaje en la película de animación El rey de la granja? Continuamos jugando. Tiempo. ¿Es andaluz? No. ¿Es extremeño? No. ¿Es catalán? Tienes que preguntar... Ah, perdón, perdón. Con nombre. Vale. Alfonso. Ahora José. José, ¿es periodista? No. ¿Es cocinero? Alfonso, ¿es cocinero? Alfonso, ¿es cocinero? Sí. Es... Tiempo. Dime. ¿Carlos Arguiñano? ¡Carlos Arguiñano! ¡Qué horror!